Frenadeso Noticias Esa le pagan por adelantado A nosotros como estudiantes, como juventud consciente estamos en contra Porque eso es evidente, es claro De que esa alza de la tarifa eléctrica nos va a repercutir a nuestra familia A la Universidad de Panamá, que es la principal Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Panamá Salimos a las calles pues a luchar por lo que es nuestro derecho Esta alza de la tarifa eléctrica provocaría un desmejoramiento a la calidad de vida de todo Panamá Y sobre todo a los que de verdad están totalmente marginalizados La preocupación es bien grande porque primero solamente hay una suspensión, no una eliminación Y nos afecta a todos, sobre todo a los que tenemos hijos Porque las matrículas en la escuela van a subir Y yo creo que la situación está bien difícil en este momento para estar con más gastos Es muy grande también porque tú sabes que donde hay niños, donde está todo el pueblo Esta preocupación es muy grande por los cambios que van a haber Y además imagínate el alza a la luz, el alza a la canasta básica, el alza a todo Nos hacemos manifestar ante nuestro pueblo Ya que el alza de la luz es un alza que nos afecta al bolsillo de cada uno de los panameños que vivimos Ya no aguantamos más la alza de los alimentos, de la luz, del agua, ya basta Es mi nombre es el ridin' boy, baby ¡C scavengo con la pala de los problemas, de la luz, del agua, ya está todo el mundo! ¡C lax, ac gada en mama! ¡¡ процujo! ¡Cortujo! ¡A barujo! ¡Cortujo! Ruban más ¿Ya adivinen qué? Ruban más No, no Ruban más Todos son políticos Ruban más No, no Ruban más Malditos corruptos Ruban más No, no Ruban más Ay, ay, ay La canasta básica no bajó No bajó El desempleo no bajó Ha sido la militancia firme de los movimientos sociales el que ha hecho al presidente Varela recular en su intento de cobrarle este aumento a todo el pueblo panameño. Ahora tenemos que redoblar el esfuerzo para asegurar que se elimine todo viso de este aumento y a la vez lograr la renacionalización del sistema eléctrico panameño. Se debe abrir un diálogo o una forma de que se discuta de que los recursos naturales del país vuelvan al Estado que no podemos aceptar de que las transnacionales se apropien de nuestros recursos naturales y después nos los vendan y que al final nos los hacen más caros y nos hace la vida más costosa. Nosotros no estamos consumiendo luz allá en la montaña donde vivimos pero somos afectados porque todo lo que compramos, todo lo que consumimos, allí se le agrega el impuesto. Por esta razón nosotros creemos que aquí es donde hay que defender ese derecho y darle contra y oponernos a esa alta de la luz porque eso nos afecta. Vamos a la asamblea porque consideramos que no puede haber ningún acuerdo, no puede haber dispensa y estamos exigiendo la eliminación de la partida 080 a la 172 y exigiendo la rebaja de los precios y el alza de los salarios, la nacionalización de la empresa ETSA. Creo que se debe servir, por ejemplo, no solamente para cuando, en este caso de la luz sino cuando se dan otros incrementos, por ejemplo, en los artículos de primera necesidad también hay que salir a rechazarlo porque los salarios son muy bajos el dinero no alcanza para satisfacer las necesidades fundamentales de los trabajadores y cada vez que se aumentan los precios de los servicios o de los artículos de primera necesidad lo que hace es reducirse los salarios porque se pierde capacidad de comer. Los gremios magisteriales junto al sector sindical estamos aquí marchando pacíficamente para exigirle al gobierno nacional detenga el alza de la tarifa eléctrica que tanto perjuicio le causa al pueblo panameño. Además, los gremios magisteriales estamos pidiendo de que es necesario que volvamos a retomar el tema de la discusión de lo que es la renacionalización de la energía eléctrica. Lo mismo de cada cinco años, sea PRD, sea panameñista, sea CD, cada gobierno que sube se burla de nosotros, saquea las arcas del Estado y aún así todavía tienen el descaro de ponerse en complot con los ultramillonarios para saquearnos una vez más, pero esta vez a través del alza de la tarifa eléctrica. Nada de suspensión lo que se exige es la eliminación de ese decreto ni de pensamiento ni nada, que asuman la responsabilidad de aquellos que tienen que ver con el alza de esa tarifa y puesta por los que gobiernan a favor de los empresarios. Rechazar este aumento que realmente atenta contra las condiciones de vida del pueblo panameño y contra el bienestar colectivo que merece la nación. Estamos en contra del alza de la tarifa eléctrica ya que eso lo pagará solamente el pueblo ya que los políticos corruptos no van a sentir el alza del costo de la tarifa eléctrica. No a la arbitrariedad y abuso de los empresarios que suben los precios de la comida, de los medicamentos, del transporte y de todo lo que el pueblo consume y necesita. Basta de este mercado salvaje que le roba al pueblo lo poco que le pagan porque los empresarios en este país pagan bajos salarios y suben los precios de todo lo que el pueblo consume de forma indiscriminada. Hay que luchar por un nuevo país, por nuevas leyes, por nuevas posibilidades de desarrollo económico y desarrollo humano fundamentalmente. Y esa es la lucha del pueblo hoy. Los representantes de la partidocracia, el PRD, el cambio democrático, el arnulfismo, el Molirena, el Partido Popular, son los que nos han recetado esto en los últimos 30 años. Así que el pueblo tiene que levantarse, organizarse, luchar, disputar los espacios requeridos por construir un nuevo país. Frenadeso Noticias.